¿Qué es la Copa de Libertadores? Estoy muy contenta, no puedo creerlo, en realidad sí, creerlo sí, porque trabajamos un montón para esto y lo logramos, estamos muy felices, el club que me vio crecer, porque me vio crecer hoy, me ve también saliendo campeona y clasificando a Libertadores y mérito del equipo, del cuerpo técnico, de las jugadoras que nunca se dan por vencidas, que siempre quieren más, que no se conforman y estoy muy agradecida por que me den el espacio y el lugar de pertenecer a este club tan lindo. Bueno, justamente te quería preguntar de eso, la mentalidad ganadora, porque ser campeona en malos manos, ser campeona en funsal, ¿qué mensaje le podés transmitir a las mujeres deportistas en general? Yo creo que en realidad, más que a las mujeres, a todos, es muy importante si uno cree, me parece que va por ahí, el que cree, crea y es así. Como dice nuestra psicóloga Débora, tenemos que creer para crear y creo que este equipo siempre desde el día uno creyó que podía, no se conformó y creo que el compromiso que le mete a la disciplina, al deporte, va de la mano con estos títulos que obtuvimos en este tiempo. Bueno, hoy en el partido hubo una jugada en donde tuviste un cabezazo en el área, ¿te acordaste de algún fly que te hayan tirado jugando al handball? Sí, sí, sí. Me falta un poquito ahí mejorar la técnica del cabezazo, pero por suerte, bueno, se pudo ganar. Quizás falta justamente ajustar algunos detalles que nos van a hacer mejor equipo. Pero dentro de toda esa jugada salió, es una jugada de pelota parada, por lo menos plasmamos dentro de la cancha lo que venimos practicando en los entrenamientos. Y bueno, falta ajustar el último detalle y quizás se dan los goles así. Bueno, Giselle Piamonte, campeona de toda la cancha y te vamos a ver que te señales ahí. Ahora estás con la número 15, acá antes con la número 11. 11, claro, y unos cuiditos más antes. Ahora, bueno, en estado físico por lo menos. Cambia el biotipo, digamos, de la jugadora de handball a la jugadora de futsal. Claro, sí, sí, sí. Eso sigue por sí. Así que bueno, felicitaciones y esperamos que hagan un gran papel en Cochabamba, en Bolivia, en la Copa Libertadores. Muchas gracias, gracias por cubrir. A nosotros nos sirve un montón y hace gracias a la disciplina. Muchas gracias.